¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Me encuentro aquí en México con Adriana, embajadora de la película Inesperado. Una película que se va a estrenar en todos los cines de México próximamente. Estoy muy contento porque Adriana no solamente está comprometida con México, está comprometida con la mujer, con la familia y sobre todo con la defensa de la vida. Y es por eso que nos hemos unido para promocionar esta película y asegurarnos de que el mensaje pro mujer, pro vida y pro familia de Inesperado llegue a todos los rincones de México. Pero en esta ocasión nos vamos a asegurar de que esta película llegue a Quintana Roo. ¿Qué vamos a hacer a Adriana? Vamos a ir con Eduardo que nos va a hacer el favor de acompañarnos a presentar una premiere de esta película y después llegar a todos ustedes a través de salas de cine para que todos puedan recibir este mensaje tan bonito que abrirá tantos corazones de las personas de los quintanarroenses y sobre todo trabajar por la vida como lo hemos hecho siempre. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Adriana, por tu compromiso. Muy pronto nos vamos a ver en Cancún. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!